Bueno, vamos a ver entonces los datos que tiene la vicepresidenta de manera breve. Los datos puntuales del día de hoy para pasar a hablar precisamente de qué vamos a hacer esta semana que empieza mañana 7 de septiembre. Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, como siempre, ¿no? Todos los días informando a nuestro pueblo. El virus está circulando en el país y hoy estamos registrando 1.111 casos de transmisión comunitaria. De ello, repunta el distrito capital con 226 casos, con circulación en las 22 parroquias. Ahí en las últimas 24 horas hay casos en todas las parroquias de Caracas. Luego le sigue el estado de Aragua con 172 casos, Barina 143, Nueva Esparta 91 casos, Miranda 90 casos, Táchira 84, Yaracuy 75, Carabobo 40, Anzuategui 35, La Guaira 27, Zulia 26, Trujillo 25, Guarico 21, Sucre 20, Portuguesa 8, Monaga 7, Bolívar 6, Falcón 5, Mérida 5, Lara 4 y Amazonas 1 caso. A esto debemos sumar 13 casos de importados, 12 de ellos de Colombia, presidente. Ya Colombia registra más de 6.000 casos en Venezuela y un caso de esos 13 casos, 12 son de Colombia y un caso es de Brasil. En total estamos hablando de 1.124 casos para Venezuela. Un dato importante que debe conocer la población, presidente, es que el 80% de los casos son casos recuperados. Cuando revisamos el estado de los casos, ahí vemos que tenemos 105 casos en terapia intensiva. Como siempre, siguiendo sus instrucciones, muy atentos a estos casos en articulación con los jefes de salud regionales, los gobernadores, gobernadoras, atendiendo la salud con la misión médica cubana, el Ministerio de Salud, atendiendo para salvar la vida de estos 105 personas que están en unidad de cuidados intensivos. Luego tenemos 673 casos de pacientes con síntomas moderados, tenemos 1.306 casos con síntomas leves, esto representa el 13% de los casos activos y finalmente 7.989 casos asintomáticos. Esto es el equivalente al 80% de los casos, presidente. Bueno, y por último, debemos lamentablemente informar que se suman 8 nuevos fallecidos para un total de 428 fallecidos en el país, dos de ellos en el estado Táchira, dos en el estado Carabobo, dos en el estado Mérida y dos en el estado Apure, presidente. Hay un caso que hemos pedido investigación al Ministerio de Salud, porque es un joven de apenas 27 años que falleció en el estado Apure, también en el estado Apure, perdón, en el estado Mérida tenemos un hombre de 67 años, en el estado Mérida igualmente un hombre de 47 años, en el estado Carabobo un hombre de 73 años, igualmente en el estado Carabobo una mujer de 74 años, en el estado Táchira un hombre de 83 años, y el último de los ocho casos un hombre de 59 años en el estado Táchira. Eso suma los ocho nuevos fallecidos. Bueno, siempre hacemos un llamado, presidente, para que las personas apenas sientan que pueden tener algún síntoma relacionado con el COVID-19, acudan inmediatamente para tener atención médica especializada, atención de salud, que pueda de alguna manera evitar tener un desenlace fatal. Así que estas son las cifras en las últimas 24 horas, presidente. Bueno, siempre mantener bien informado al pueblo. Nuestras condolencias a las familias que han tenido este momento doloroso de perder a uno de sus miembros. A un familiar, nuestro acompañamiento a la familia, siempre el acompañamiento cercano. Y bueno, atender con los tratamientos de más alto nivel mundial a las personas que están graves, que están en cuidados intensivos, atenderlos de manera gratuita. Nosotros le damos el tratamiento gratuito. Y si está en una clínica privada, le entregamos a la clínica privada el tratamiento gratuito, del máximo nivel, que lo traemos nosotros, lo compramos en el mundo. Y se lo entregamos a la clínica privada. Y además lo entregamos gratuito. Usted no debe pagar ni medio por un tratamiento. En hospitales públicos, en hospitales públicos, en CDI, en centros públicos. Ni medio. Tampoco por la prueba del PCR. Estamos fortaleciendo la capacidad para seguir aplicando miles de pruebas diarias. Miles de pruebas diarias. Ya va, ya va, pero yo no he pedido eso, porque no se adelante. No se me atrase, pero tampoco se me adelante. Están los tratamientos. Nos están trayendo los tratamientos. Nosotros estamos fortaleciendo la capacidad del país. La capacidad para tener las pruebas PCR que necesitamos. Para tener todas las pruebas que necesitamos. Y seguir ampliando la metodología venezolana de ir al casa por casa, barrio por barrio, comunidad, comunidad, calle por calle. Con las más de 10 mil brigadas médicas que tenemos desplegadas. Nosotros vamos a buscar los casos. Vamos a buscar los casos. Vamos a hacer el despistaje directo en la comunidad. Y vamos directo con la prueba. Diaria, permanente. Las cifras de las últimas semanas, bueno, ahí se ha estabilizado en un número. Mil casos, 900 casos, 800 casos. Estamos poniendo el acento principal en salvar vidas. Salvar vidas. Por eso Venezuela tiene el nivel de letalidad más bajo del mundo. Del mundo entero. Venezuela tiene el nivel de letalidad. Y pido a Dios y a nuestros médicos que mantengamos ese esfuerzo por salvar vidas. Mientras terminamos de bajar, disminuir estas cifras. Disminuir los contagios. Y controlar y vencer totalmente esta pandemia. Nosotros tenemos el método 7 más 7. El método venezolano correcto. Siete días de cuarentena radical. Siete días de flexibilización. Con las dos manos siempre nosotros gobernamos. Por un lado apretamos duro con la cuarentena para romper las cadenas de contagio. Y por otro lado, flexibilizamos de manera segura, necesaria. Ahora mañana, lunes 7, comienzan siete días de flexibilización. Y anuncio que vamos a aplicar el método 7 más 7 perfecto. Acabamos de salir de los siete días de cuarentena radical. Ahora vamos en todo el país, en todo el territorio nacional. Excepto en los municipios fronterizos con Colombia. Vamos a la flexibilización amplia, general y perfecta. Vamos a la flexibilización en todo el país. Todo el país en flexibilización. Flexibilización segura. Con su protección. Con los cuidados. Yo escuchaba a un muchacho que lo entrevistaban en la calle, en una televisora y decía... Bueno, ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Ahora que lo hagan. Decía el muchacho. Ya el presidente ha repetido. Todos los días repite. Hay que cuidarse el tapabocas, hacia las manos, el distanciamiento social. Si se siente mal, ir inmediatamente al médico a hacerse la prueba. Yo digo igual que ese muchacho. Aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Entonces hay que hacerlo. La flexibilización amplia, general, está bien determinada. En qué sectores, cómo. Todo el país ahora se incorpora. Todo el país. A este punto quería llegar. El siete más siete, perfecto. La próxima meta es ir venciendo, disminuyendo los contagios. Y vamos a llegar. Y vamos a llegar. Disminuir a cero los fallecimientos. Y vamos a llegar. Con los cuidados, con las brigadas médicas, con los tratamientos, con los PCR, con todas las pruebas. Vamos a llegar. Vamos a llegar a Venezuela. Vamos. Vamos a llegar. Pido todo el apoyo siempre. Tengo que pedirlo. Pareciera que no hace falta, dice alguna gente, pero yo creo que siempre hace falta pedirles el apoyo. Pedirles que vayan renovando la voluntad, el apoyo, el amor, la solidaridad, la conciencia. Vamos a renovar todo lo bueno y bello que hay alrededor de la familia venezolana. Y sea la familia el epicentro de la lucha para vencer el coronavirus. La familia, el hogar. La abuela, la madre, el padre, el abuelo, el tío, el hijo, el primo, el compadre, la familia, cuidarnos. Cuídense de la rumba. Ahí debe estar levantándose a esta hora más de un enratonado. Maduro tiene rachón. Maduro tiene rachón. Maduro tiene ratonado. Cuiden la vida. Es por ustedes. Cuiden su vida. ¿Por quién más voy a pedir? Si no es por la vida de ustedes, compatriotas. Y yo, todos los días, voy a renovar este mensaje. Y a ratificarlo y a reiterarlo. Hay que cuidarse. Hay que cuidar a la familia. Tenemos que entrecuidarnos todos siempre. No crean que, ah no, porque yo estoy sano y no me ha dado. Me descuido. Dejen las celebraciones para después. Uno puede celebrar por videoconferencia, un cumpleaños. Si yo y yo llamamos todos los días a amigos, familiares que cumplen años. Todos los días. Hoy cumpleaños Eduardo Piñate, por ejemplo. Bueno, una videoconferencia. No tengo que ir a darle un beso en la boca a Eduardo Piñate. Además es muy feo. Mentira, 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 Eduardo. Eduardo Piñate, yo lo conozco hace 44 años. Ninguno de ustedes había nacido. Felicidades, Eduardo, por tu cumpleaños. ¿Ves? Eduardo está sano, yo estoy sano. Y si estamos sanos, como dice una amiga mía, Silvia. Si estamos sanos, ¿para qué vamos a inventar? A cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Y señor ministro Carlos Coronado, Carlos Alvarado. Lo mismo, Alvarado, Coronado, Coronado, Alvarado. Señor ministro, querido doctor, compañero. La prioridad, se lo dijo hoy a la ministra de ciencia, es la vacuna. Porque ya hemos cubierto médicos, médicas, brigadas, prevención, PCR, PDR, tratamientos para todos los venezolanos que necesiten tratamiento. Por aquí terapia, por allá terapia, X, pim, pum, pam, todo. Ahora es apuntar a la vacuna. Señor ministro, Alvarado, se lo dije a la ministra, nuestra prioridad es la vacuna. Con los rusos, con los cubanos, con los chinos, ya. Ya se han firmado los documentos de confidencialidad. Y en cualquier momento vamos a anunciar el inicio de la prueba de la vacuna rusa y cubana en Venezuela, en pacientes venezolanos. Están cumpliéndose todos los protocolos para que Venezuela ya se incorpore orgánicamente a la vacuna rusa, a la vacuna cubana, a las vacunas chinas. Esa es la prioridad. La vacuna. Pónganse a trabajar en eso. Para nosotros, a mediano plazo, tener la vacuna sin corricorri, sin demagogia. En Estados Unidos, Trump salió a decir que había vacuna antes de las elecciones. Pero es por una estrategia electoral. No, en Venezuela no. No, con seriedad, con rigurosidad científica, vamos a la vacuna. Y cuando ya digamos, tenemos la vacuna, digamos la fecha se empieza a aplicar en tan fecha, empieza la vacuna a aplicarse con seguridad. Esa es la gran prioridad. Gracias.